Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas y más inteligentes de la Star Ladder. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo jugaron. ¡Let's go! Y vamos a ver chicos y chicas este pedazo de evento. Para la gente que no lo sepa, Black, que la Star Ladder se ha jugado. ¿Qué evento es este? Evento que daba puntos para el Major de Equipos Celeste, en este caso rusos. Vemos a Navi, Team Spirit, Gambit, etcétera, etcétera. Como digo, para conseguir el acceso al Major. Evento que ganó Navi con un simple pretórico. O sea, el nivel de simple brutal. De hecho, para ganar a Gambit... Buah, esta jugada a mí ha sido brutalísima. Y como se está diciendo, Gambit, número uno indiscutible, ahora mismo está reventando por todos lados. De hecho, ganaron a Navi, lo enviaron a Lower Bracket, pero luego el equipo de Navi se cobró la venganza. Aquí vemos al jugador de Team Spirit tapeando las cosas como son. ¡Cómo le mola tapear, eh! Fijaos, ya lleva tres bajas. Tiene al de main. Yo pensaba, os juro por Dios que digo, se va a poner a tapearle el cabrón. Poco le ha quedado. Y bueno, ahora, por si no lo sabéis, se está disputando. Ojito, ojito a ese Molly para que los jugadores de enemiga no guarden, chicos y chicas. Como veis, los jugadores se ven condicionados a irse un poquito a la izquierda y ahí la bomba te revienta. Bueno, como estaba diciendo, ahora se está disputando la IEM de Colón. Por fin un evento en LAN tras más de un año y medio, chicos y chicas. Estoy súper feliz. De hecho, hoy he visto el partido de Navi Liquid que ha ganado... O sea, Navi Liquid, perdonad. NIP Liquid. Que Device va puto volando. O sea, se ha reventado al equipo de Liquid. Y la verdad, también creo que he visto, Mouse Sport también ha jugado, si no me equivoco. Y creo que ha ganado. Y bueno, en este evento están de los 15 mejores equipos del mundo, hay 13. Eventazo, que espero que veáis. Así que estaremos muy, muy atentos de cómo se desarrolla en el canal, por supuesto. Lo dicho sobre este evento, me ha sorprendido y siento habernos traído tarde, ¿vale? Estoy reaccionando. El problema es que yo normalmente lo que hago es coger recopilaciones. Pero de este evento nadie ha hecho recopilaciones, así que cosecha propia. Muchísimas gracias a Rosen y a los moderadores del canal por hacer este vídeo posible. Darle las gracias porque este tipo de vídeos es un curro de la osia, ¿no? Ver todos los partidos, ver los highlights, etcétera, etcétera. Así que por ese motivo, porque muchos de vosotros habéis dicho, Black, el vídeo de la Star Ladder. No sé, es un evento de Major y parece que no le interesaba a nadie, me cago en la puta. Porque encima el Navi Gambit, a día de hoy, es el mejor partido que se puede ver. Bien, y por cierto, vamos a hablar de Akuma, que como sabéis, Akuma lo sacamos en el canal, en el Cazando Hackers. Porque miraban a una pantallita y de hecho hicieron un pedazo de torneo la primera vez en el primer evento de Punto del Major. Y en este evento se han comido un 0-5. Se han comido un 0-5, pero con una casa. Por lo tanto, chicos y chicas, yo creo que el blanco hoy en botella, ¿no? Lo que han hecho los jugadores de Akuma en ese evento, está claro. O sea, veían en una segunda pantalla, porque no había delay en la retransmisión, ¿vale, chicos y chicas? Y por ese motivo, estaban todo el rato mirando lo que hacían los enemigos. Se echó simple, se quejó, muchos equipos se quejaron. Vamos a ver ahora a Navi contra el Team Spirit. Que, por cierto, justo cuando fui a visitar el tercer otro día, vimos el Gambit Navi, pero vimos el Best of 3. Que si no me equivoco, la final fue un Best of 5. Vamos a ver. El equipo de Gambit como yo, jugando muy sólidos, ¿eh? Hay una panic que puede hacer aquí, se lleva al primero. No puede con el segundo, y aquí Hobbit en modo lurker, esperando para cortar rotaciones, y se hace el 1 para 3. Qué bien están jugando, tío. O sea, últimamente los equipos rusos, ojo, ¿eh? Ojo el nivel, está bastante, bastante fuerte. No tanto DNA, es como que... Europa sigue siendo rey, está claro. Luego pondría los rusos, es que van volando, o sea, van puto volando. Bueno, ahora vimos los rusos a Stop 1, en el sentido de Gambit Navi, o sea... Pero vamos a ver el LAN, porque el LAN cambia muchísimo la película. Hay muchos jugadores que son... Se dice que son online players, y luego están los jugadores que son... Vamos a ver. ¡Uf! ¡Dios! Hacer eso con una galiz no es fácil, ¿eh? ¡Ah, espérate! Que no acabo de ver el clip, digo. No ha acabado el clip. Y lo he dicho, y luego hay jugadores que en LAN follan. O sea, por ejemplo, simple, da igual si sea online o sea en LAN, que revienta a todo el mundo. ¡Ay, qué buena flash! ¡Qué buena flash! Nada. Perfecta. Perfecta flash para evitar el rusos hacia la bomba de B. Aquí estamos viendo al jugador de Force en un 1 para 3, hacia 2. Bomba espoteada, por lo tanto, sabe que tiene que estar el CT ahí. Y le quedaban 3 balas juntadas. Y clipazo. Vamos a ver el nuevo mapa, chicos y chicas. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que para el Major va a estar guay? Por cierto. Tenemos que hablar de... De las skins que puede salir de Asien, porque como sabéis... De Asien, disculpa. Porque en Ancien, como sabéis, no hay colección. Por lo tanto, va a salir ahora. Bueno, realmente si hay colección, ahora que lo pienso, la colección que hay es la que salió en la operación. Qué bien, Jakey. Qué bien. Qué bien, Jakey. Qué bien. Trigger control, trigger discipline se dice. Muy, muy buena. La ha oído, ¿no? La ha hecho bien al jugador de Akuma, eh. Parece bastante jovencito. Vamos a ver Meir en ese one way. Magix. Se ha aparecido en la eco, la telewaxe, tío. Era complicado cojones, eh. Qué bien, qué bien. Muy buena, triple. A pesar de que era eco, el segundo disparo era muy, muy complicado. Iceman se llama este. Es que este sitio es una putada, eh. Este sitio es una putada de la hostia. ¿Cómo la lleva la M4-1? Eso es las cosas como son cuando es eco. O sea, cuando el enemigo va eco. A mí no me importa, pero cuando el enemigo lleva forzada, nada, nada. ¿Le quedan cuántas balas le quedan a ese hombre? ¿Le quedan dos balas contra él? No me jodas. Vamos a ver, simple con la Galil. Siempre, por cierto, MVP indiscutible. O sea, puto volando. Puto volando el jugador ucraniano. Pues nada, chicos y chicas. Esto ha sido lo mejor de la Star Ladder. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!